Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual las mañanas del 56. Quiero anunciar un evento ocurrido ayer, la Asociación de Béisbol de Sana Perdida estuvo inaugurando su torneo de Semana Santa 2023 dedicado al aspirante alcalde por Santo Domingo Norte por el PLD, licenciado René Polanco, al diputado Sócrates Pérez y a los leones del escogido. Ayer el diputado Sócrates Pérez estuvo tirando la primera bola en ese evento organizado por la Asociación de Béisbol de Sana Perdida. El evento es Por una Niñe Mejor Semana Santa 2023. Estuvieron ahí por el escogido el comunicador Melvin José Bejarán estuvo representando a los leones del escogido como comunicador y como ustedes ven en la imagen el diputado por Santo Domingo Norte Sócrates Pérez. Aquí en este evento Semana Santa 2023 participan la Liga Los Caribes, Cava, Luis Herrera, Club Los Palmares, Liga Carlos Morfa, Liga también Tío San, Liga Santo Herrera, la Liga también May, está también la Liga Jesús Suárez que están participando aquí en este evento de Béisbol de Semana Santa. El evento concluirá mañana con la premiación y estará la presencia según nos reporta el organizador del evento que Hipólito Presinal Piro nos reporta que la premiación en el día de mañana se hará con la presencia del aspirante alcalde por Santo Domingo Norte y el PLD el licenciado René Polanco y el diputado por Santo Domingo Norte también y el PLD Sócrates Pérez. Felicidades por este evento a la Asociación de Béisbol de Sala Perdida y al amigo profesor Hipólito Presinal Piro que sea todo un éxito este evento. Están participando ya la Liga que les dije muy concurrido por cierto. Pero ya por otra parte el caso Calamar hoy a las 10 de la mañana se conocerá la sentencia en cuanto a el conocimiento de la medida de cohesión hoy la jueza Kenia Romero dará el dictamen sobre la solicitud que ha hecho el Ministerio Público sobre la medida de cohesión a ventas y los tres imputados que tienen que ver con el operativo y el caso Calamar. Funcionarios del gobierno entre los más sonoros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, está también Miguel Pizirilo y Ramón Peralta. Todo es funcionario del gobierno del PLD y de Danilo Medina. La novedad de hoy además de irse a dar el dictamen porque la jueza después de cuatro audiencias se reservó el fallo para hoy a las 10 de la mañana casi en un ratico. La novedad de hoy es que ha trascendido que 14 de los imputados han acordado con el Ministerio Público y a ellos se les ha variado la solicitud de medidas de cohesión. Con otra modalidad ya no sería prisión en la cárcel sino prisión preventiva con impedimento de salida, presentación periódica y una parte que tiene que ver con efectivo. En el caso de los otros seis imputados, la defensa está solicitando la libertad de ellos pura y simplemente porque ninguno de ellos ha llegado a acuerdo con el Ministerio y ellos se declaran inocentes como lo es cualquier imputado hasta prueba de encontrarse. En el caso de Ramón Peralta, al preguntarse dijo que él no sabía por qué estaba ni siquiera ahí encartado y por qué estaba preso. Lo real del caso es que hoy, vuelvo y reitero, a las 10 de la mañana la jueza Kenia Romero va a dar el dictamen en un sentido o en el otro. Según el comportamiento de esta jueza, en los otros casos, ella ha actuado como un sello bomígrafo del Ministerio Público y todo lo que ese Ministerio Público le ha solicitado que está encabezado por Wilson Camacho como director del PECA y por la magistrada Jenny Berenice. Todo lo que le han solicitado a esa jueza, ella lo ha complacido. Y yo no tengo ninguna duda que esta vez no va a ser de ese modo. Y he reiterado en varias ocasiones que, por lo menos he reiterado en varias ocasiones que esa es la conducta y que si haría algo diferente nos sorprende. Tenemos a Robert en la línea. Vamos a conectar con Robert Molina, un comunicador de Santo Domingo Norte que reside en la ciudad de Nueva York y nos reporta todo a propósito del caso que se le está conociendo a Donald Trump y que hoy es un día crucial para la política de los Estados Unidos. Robert Molina, desde Nueva York. Adelante, Robert. Muy buenos días a todos los televidentes de la mañana de 56 desde la ciudad de Nueva York, específicamente el coordinador del Bronx, Roberto Molina. FIFO y todos los televidentes, hoy es un día histórico, como tú referiste, sobre el caso Donald Trump porque hoy se le dan los cargos en la corte de Manhattan. El presidente Trump llegó anoche a su apartamento en la Torre Trump, llegó en jet privado, custodiado por el servicio secreto de los Estados Unidos. Se espera que hoy, después de reunirse con sus abogados toda la tarde de ayer y la noche, se espera que hoy se presente a corte donde tendrá algunas particularidades. Hoy se le hará, como se dice, la ficha, como conocemos en República Dominicana. Se le tomarán las fotos, se le tomarán pruebas de ADN y se le leerán los cargos en la corte del Bajo Manhattan, en el cual se le presentarán los cargos según las estrategias. Su abogado, Joe Tacopina, se verá una estrategia agresiva de parte de los abogados del expresidente Trump, en el cual tendrán tendrán la idea para desestimar los cargos y porque los mayores cargos que se le van a leer es sobre la relación que él estuvo y sobre un intento de pago para ocultar esta relación en campaña, en la campaña pasada con Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Walts, que es una actriz pornográfica que asegura que tuvo relaciones con él y su abogado fue fruto de 11 cheques de pago para sostener el soborno. Esto ha causado una gran una gran conmoción política en los Estados Unidos donde simpatizantes del presidente Trump están llamando a desobediencia civil y gente contraria al presidente Trump está llamando a que caiga preso, a que se le conozcan los cargos. Sí, por la severidad del cargo que él estuvo, se le va a mantener cierto privilegio. Como la foto de la ficha no se va a filtrar, no se va a mandar para proteger la imagen porque es precandidato a la nominación presidencial por el partido republicano y también se ha acusado de persecución política. La Casa Blanca sigue con un hermetismo, no se ha hablado del asunto y se está dejando que sea la justicia ordinaria que trate de eso. Vuelvo, le digo histórico porque es primera vez en la historia de los Estados Unidos donde un expresidente o presidente es llevado a una corte, a una Suprema Corte a conocerle cargos. Robert, para la televidencia que nos sigue, estamos recibiendo un reporte de Roberto Molina, comunicador que está en Estados Unidos y nos está edificando sobre la situación que vive Estados Unidos y el caso Donald Trump. Robert Molina, quisiera preguntarte porque el reporte que le llega a uno por acá es que hay una cuenta habilitada de Donald Trump para posible aportador y a su campaña de él lanzarse como candidato y esa cuenta ya va en 7 millones de pesos de dólares. ¿Esto le ha convenido o le ha perjudicado a Donald Trump? Según los expertos políticos entienden que con esta situación los partidarios del expresidente Trump que tiene mucho no tanto en la ciudad de Nueva York porque en la ciudad de Nueva York el expresidente Trump todavía cuando ganó la nominación presidencial perdió la votación en la ciudad de Nueva York y después la pasada donde ganó John Biden también perdió la nominación en la ciudad de Nueva York. Los republicanos en la ciudad de Nueva York tienen varias elecciones que no han ganado pero a nivel general en todos los Estados Unidos sí le ha beneficiado porque ya van recaudados 7 millones y medio de dólares de sus regionarios que están aportando aporte para una posible nominación de Donald Trump que supuestamente en las encuestas y después de la acusación del jueves pasado donde se conoció que iba a ser presentada la acusación los números han subido y su competidor más cercano hay una distancia abismal en favor de Donald Trump para Donald Trump ser el candidato presidencial del partido republicano a la nominación en el 2024 según sabemos la justicia estadounidense si no hay conspiración o no haya algún delito en contra de la patria el expresidente Trump todavía saliendo culpable de esa acusación que se junta con un grupo de acusaciones más sobre la incitación a la desobediencia que sucedió en el pentágono el intento de golpe de estado que cuando él desoyó el resultado que daba victorioso a John Biden y también sobre la ocultación de documentos confidenciales que se han encontrado en su en su residencia de Mar-a-Lago en la Florida donde después que se le lea los cargos se planea que él se declare inocente se dirija en la tarde a su a su mansión de Mar-a-Lago y allá en la noche rinda declaraciones sobre el particular sobre la acusación gracias Robert Moalina mantente en sintonía para que nos siga orientando y aportando mañana terminaremos con esta novela mañana después que se lea los cargos porque hasta ahora los cargos son todavía es un secreto mañana se sabrá hoy en la mañana se sabrá cuáles son los cargos y ya mañana se sabrá cómo tomará los abogados de Donald Trump en particular y cuáles son los que seguirá sobre este asunto histórico porque en los Estados Unidos nunca se había conocido que a un expresidente se le sometiera ante un gran jurado en toda la ciudad de Nueva York estamos para servirle gracias a Robert Molina que estuvo dando un reporte de lo que es la situación de los Estados Unidos y el caso Donald Trump nosotros seguimos aquí con el caso que nos ataña que es el caso Calamar donde dice que hubo un estafaletado por unos 19 mil millones de pesos y la jueza hoy dará el fallo correspondiente a la solicitud que ha hecho el Ministerio Público de 18 meses de cohesión a 20 imputados en el caso de 14 que según el Ministerio Público han llegado a un acuerdo sobre la base de que se le varíe la medida de cohesión por otra modalidad aquí lo que hay que ver se ve como un chantaje en el sentido de que el Ministerio Público si coopera entonces le cambia la medida de cohesión bueno hay que ponerse en los zapatos de cada uno de esos imputados que están ahí muchos de los cuales quizás se sientan inocentes pero como esta jueza y este Ministerio Público están aceptadas y todo el que pase que el Ministerio Público solicite medidas de cohesión ella lo va a complacer porque lo que se quiere es gente presa independientemente de que sean inocentes o no y eso no es lo que estamos discutiendo aquí pero lo que se quiere es gente presa y preso favorito porque la gente que han dicho que fueron los que armaron todo ese entramado entonces están libres él es similito que dijo que él fue que dejó eso que él fue que orquestó todo eso él no está ni siquiera en el expediente y entonces es la palabra de un confeso que él mismo ha dicho que se dedicaba a esto y a lo otro él ha confesado no es nadie que está diciendo es él que lo está diciendo no sé si una jueza o un Ministerio Público prefiera creerle a una gente que él mismo está admitiendo que delinquió y es la palabra del contra de los otros lo que pasa es que cuando usted tiene un objetivo per se cuando usted quiere algo directamente y señala a uno o a dos yo lo que quiero es condena con eso los otros si robaron a mí no me importa los otros si cometieron delitos no me importa lo que yo quiero preso es a eso porque eso son las figuras eso pertenecen a un partido eso tienen movilidad son gente altamente conocida empresario a eso es que le vamos a hacer daño yo vuelvo y reitero no tengo ninguna duda que se le va a dictar medida de 18 meses de coerción van a ir a prisión y va a suceder como ha sucedido con otros en el caso de Odebrecht la mayoría están libres en el caso de Jean Alain Rodríguez ustedes recuerdan que él no es inocente pero duró más de 20 meses preso y a los 20 meses como la ley decía que se había cumplido la medida de coerción hubo que soltarlo uno no sabe si es culpable o no pero duró 20 meses preso que es lo que va a pasar con él le van a dictar la medida de coerción de 18 meses van a ir y van a durar 18 meses preso el ministerio público como en los otros casos no va a presentar pruebas suficientes esa gente pudiera estar libre esperando un proceso de fondo si son culpables que paguen la gente que a veces no crea que uno está defendiendo aquí lo indefendible ni está defendiendo corrupto Dios no lo quiera en mi caso personal yo tuve más de 30 años en la administración pública y si estoy pobre es porque pasé limpio y tuve un desempeño público ético y moral y están ahí entonces mal pudiera yo ahora estar defendiendo el que fue al Estado a robar el que robó que pague pero es si robó no es porque alguien lo diga es que eso tiene que ser probado en un juicio de fondo oral y contradictorio donde se le respete a cada quien los derechos fundamentales y todo esté en el marco del debido proceso ahora cuando se saltan esos procesos y cuando se violentan y cuando es con uno sí y con otro no cuando hay acusados y hay corruptos preferidos sacados con pinzas que son clasificados entonces la gente tiene que llamarle a la atención y es que se sabe que hay muchísimos escándalos de corrupción en este mismo gobierno señalado y que lo único que ha hecho el PRM y el presidente Luis Sabina es destituirlo pero nunca un ministerio público lo ha allanado lo ha solicitado ir a investigación ni tampoco le ha solicitado ningún proceso ni medida de cohesión porque a uno sí y a otro no y los casos sobran dentro del mismo gobierno y si el presidente de la república Luis Sabina lo ha destituido es porque entiende que de lo que se le acusaba había mérito suficiente para destituirlo y lo hizo pero se quedó en el aire o sea cometieron los hechos cometieron corrupción pero eso están en su casa y están activando pero los otros no a los otros hay que encerrarlo porque tres o cuatro gente del ministerio público quieran y a todo el que ellos le soliciten medidas de cohesión hay un sello bomígrafo ahí que se lo va a aprobar vuelvo y reitero porque aquí lo que se quiere hacer daño y eso le hace un flaco servicio a la justicia en nuestro país porque así es que comienzan los países a degradar su sistema democrático porque hoy el PRM está en el gobierno y mañana puede venir un revés otra vez y entonces vendría un proceso de retaliación y un país que está incontantemente con eso no puede avanzar ni puede progresar la democracia se cae y cuando usted desacredita los políticos del PRM los políticos de la fuerza del pueblo los políticos del PLD no quedan políticos y entonces el poder hay que cederlo a otra clase que no es la clase política y de ahí es el peligro porque el que no conoce cómo funciona el Estado viene y después hace cualquier cosa que no sea desarrollar y avanzar un país y por eso han habido muchos inventos de presidentes que no han pasado de un año en otros países esa no es la situación de aquí aquí los presidentes aún malo o bien concluye su periodo de cuatro años y no hay crisis hay que verse en el espejo de otros países pero nada más estamos viendo para un lado para todo el mundo hoy es una chelcha la situación que hoy vive el PLD alegra a mucha gente pero un día son uno y otro día son otro ese mismo ministerio público con Jenny Berenice y Wilson Camacho ustedes recuerden que fue que falsificó un documento que había un acusado de un senador de Samaná me parece el señor el licenciado Rodríguez que fue director también de INAPA en el gobierno de Hipólito Mejía y donde habían 50 millones un cheque por 50 en dos partidas de 50 millones falsificaron y agregaron otros cero y decía lejos de ser 100 millones dos sumas de 50 entonces eran mil millones de pesos o sea los dos cheques eran emitidos por 50 millones dos cheques de a 50 millones cada uno me parece no recuerdo que me corrían pero entonces hubo una alteración de los cheques y donde decía 50 le agregaron otros cero y de 50 pasó a ser 500 millones y dos 500 suban mil millones de pesos es decir de 100 millones que eran los cheques correctos pasó a ser mil millones de pesos y eso fue presentado contra ese señor precisamente por eso que están en el ministerio público alterado que se comprobó entonces uno no se sorprende porque cuando usted lee el dispositivo de más de mil tres mil páginas lo que dice alguien me dijo fulano estaba allí incluso incluso uno de los delatores dice que a la residencia de uno de los imputados en el caso de Gonzalo Castillo dice que él iba en un vehículo o mandaban en un vehículo a su casa y en una furgoneta le depositaban le dejaban miles de pesos en efectivo a Gonzalo Castillo sin embargo ya se ha comprobado que el tipo de vehículo que han mencionado como que se desplazaba llevar ese dinero ni siquiera cabe en la residencia de Gonzalo Castillo pero eso se va a presentar prácticamente en el juicio de fondo porque ahora lo que se está conociendo es el pedimento de medidas de cohesión donde aquí lo que hay que probar es los arraigos y si hay peligro de fuga y si la gente puede retraerse del proceso y no creo que en ninguno de los casos existe por lo que en buen derecho esa gente debía ir a su casa pero quizá no pase así quizá pase lo que nos tiene acostumbrado la combinación del ministerio público y la jueza Kenia Romero vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí manténgase en la programación en breve venimos con mucho más contenido aquí en las mañanas del 56 con mucho más